Y vamos a estar anunciando ya en sala porque se va a alzar el telón lentamente para que podamos disfrutar de las maravillosas voces y letras de estas iguales. La verdad que el comparsa esta noche es fantástica, mañana habrá más, pero sin duda alguna las semifinales han coincidido de maravilla las dos sesiones. Disfruten, disfruten de las iguales. Gracias. 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 Mérida Mía En el Calderón En el Calderón Venida Mía 적인 ¡La Gita Pena! ¡La Gita Pena! Para dirigirlo, para echarle el romero, para que este teatro no tenga nunca pena, sino siempre alegría, como ocurre cada vez que salen al escenario las iguales. ¡Qué bonito, cómo suenan, eh! Espectacular, además que es que como hemos dicho antes, los tenemos aquí pegaditos. Me han llamado tantas veces brujas que al final me lo he creído. Así han empezado las iguales en esta semifinal y va a que empezar el cuarto. Se escucha mejor desde aquí, eh. Claro, tenemos un sitio hoy... Están recibiendo el cariño del público que les quiere, ¿no? A esta semana. A Manolo le faltó un detalle. Cuatro primeros premios son las actuales campeonas y están revalidando, intentando revalidarlo. Vamos a escuchar los pasos, que nos sorprenden, porque seguro que son nuevos, seguro. Si la hora quemaban brujas en el pasado, si fue Epa solo culpable de aquel pecado, si hasta el voto en su momento nos denegaron, ignorando nuestros derechos, mirando para otro lado. Si a las bodas de conveniencia nos arrastraron, decidiendo nuestro futuro sin preguntarnos. Siento la sombra con miedo y callada, te convencieron de que eres la mala, te han humillado y tratado como una esclava. La historia de la mujer no ha cambiado nada, si andas sola por la calle y te aterra, que sea de noche el camino a casa. Si recibes amenazas, que te marquen como de larga será tu falda. Pirobos que te cansan, que hacen de tu persona solo una estampa, las babas que enseñan redes, el macho alfa, demuestran que estamos dando pasos atrás y te maltratarán, incluso hasta matarte. Si en un festival someten con droga menores de edad, generan el miedo e inseguridad, abuso que cortan nuestras libertades, pinchan en nuestro cuerpo, pinchan las igualdades, y encima tendrás que escuchar que el machismo no vive en la calle. La historia de la mujer que no cambia, no cambia, efectivamente. Ponemos a la ley del sí es sí, en este caso, y las iguales la han gritado fuerte estas mujeres que están en el escenario ahora. Y sigue el machismo en la calle, termina. Bueno, la verdad es que es un bonito paso doble, muy reivindicativo. ¿Han cambiado el paso doble? Sí, claro. Y vamos a escuchar el segundo paso doble. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. La ilusión con la que despierto cada domingo Es el día que más espero de la semana Apurando cada minuto a que den la cinco Pa' colgarme la bufanda y sentirme pecholada Porque pasé al aparcamiento Nunca falto porque la premia es nuestro momento Y en la memoria me siguen viniendo Esos cafés al nevado primero Y las tibeles cantando entre limonchelos Vamos ya pa'l estadio que allí te espero Tradiciones de familia Como a mí me enseñó mi madre y también mi abuelo Resurgiendo delito No olvido que Pepe Fouto nos trajo el cielo Llevamos por bandera El nombre de mi ciudad que jugó en primera La magia de mis colores duela quien duela Pues otros en la región nunca lo verán Historia sin final Por siempre una leyenda Esta es tu afición Que sin duda es y será la mejor Que puedan hacer y gritar con pasión Porque el blanco y negro son nuestros colores Vamos a cantar legiones Vamos a luchar como hermanos El domingo de nuevo aquí está Defendamos a muerte el romano Bueno la afición del Mérida no podía faltar la voz de estas mujeres que van al fútbol los domingos Hablábamos antes de igualdad Las mujeres se van al fútbol los domingos O sea lo más normal del mundo pero han gritado y defendido los colores de su equipo que lleva por bandera en todos lados y que estuvo en primera que no se nos olvide Que no se nos olvide Y que sí y animando sobre todo a esas legiones Yo soy una de las mujeres que iba siempre al fútbol Ah ya no más no tienes tiempo Ya no voy no tengo tiempo Bueno pues muy bien cantado por las iguales y reivindicando esa presencia de la mujer en los estadios Quizá hay que hilarlo ahora con lo del Mundial de Qatar Sí, sí Donde precisamente se coartan tantas libertades Efectivamente Podemos disfrutar de ellas De esas libertades Sin problema Y podemos gritarlo y cantarlo y exponerlo aquí en el tapabla O la han gritado las iguales Claro que sí Vamos a escuchar los juples El pasacalle El pasacalle a mi consulta ha venido Agobiado y preocupado por su sitio Como sabe que en las cartas yo latino Tres preguntas él me ha hecho para que mire su destino Y siempre las mismas preguntas son Salud, dinero y amor Ay, el amor y la mujer Estáis mucho de menos a los loros Van a barajón Y vosotros estáis muy solos El dinero, la guita, el parné Los premios van creciendo y no hay manera Que los danzarines se cambien la sudadera Vamos a ver la salud Que nadie vaya a dar aquí un resping Con los años pasan en más de lo mismo Este es vuestro chiringo Porque no hay quien mueva el desfile de los domingos Para ganarte cariñito, aquí estoy yo Para cantarte a ti bonito, aquí estoy yo Para venir cada febrero A quitarte a ti las penas Medida de mis amores No sé qué me has hecho, qué me has embrujado Que yo veo el futuro Que yo veo el futuro y lo mire como lo mire Siempre lo veo a tu lado El Osuna, mi consulta, ha venido Agobiado y preocupado por su signo Como sabe que en las cartas de un latino Tres preguntas él me ha hecho Pa' que mire su destino Y siempre las mismas preguntas son Salud, dinero y amor Ay, el amor, el amor Yo sé que tienes mucho amor acá Pero burla y guía Por poco, por entregar El dinero, la guita, el parné Tú siempre copias todo lo del fa Y lo de las entradas Falla, falla, falla Vamos a ver la salud Yo veo que tú estás adelgazando Te vas de paseíto por el campo Va diciendo yo no zanco Pero me ha salido El muñeco de la cruz campo Para darte cariñito Aquí estoy yo Para cantarte a ti bonito Aquí estoy yo Va a venir cada febrero A quitarte a ti las penas Medida de mis amores Que no sé qué me has hecho Que me has embrujado Que yo veo el futuro Y lo mire como lo mire Siempre lo veo a tu lado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me da mucho lugar Esa tanda de cumplir Con la consulta Que se les hace A estas pitonisas A estas chicas Que nos quieren quitar las penas Hacen un repaso Bueno, al pasacalle Al pasacalle de Mérida Que no cambia del domingo Y luego a Osuna En este caso, ¿no? Pues que tanto Hacen las cosas como el falla Fallan, fallan, fallan Fallan las entradas Muy bonito el estribillo De los cumples Precioso Y ahora vamos a ver El popurrilla Tienen todas Bueno, algunas Tienen ya la bola en la mano Para averiguar El futuro Que le depara a esta ciudad Y que lo van a cantar Las iguales Vamos a escuchar el popurrilla Vamos a arrematar Vamos, señores En este caso, nos vemos Como vengan Toma en la mano Que voy a ver Tu porvenir El futuro de esta fiesta, del carnaval que es mi sin vivir Una mano llena de serpentina, llena de brillantina Y que he pintado colorete como forma de vida La línea de la vida que en tu mano puedo ver Tiene surcos, tiene baches y jirones en la piel Pero es próspera y es larga carnaval que es tan eterno como fiel Ay mi carnaval, que es de cantarte a medio metro carnaval Por esa calle Santa María Carnaval, dijo mi hija María del Carnaval Ay mi carnaval, que es de cantarte a medio metro carnaval Por esa calle Santa María Carnaval, dijo mi hija María del Carnaval La voluntad, la voluntad es lo que pido yo por ver en mi bola ¿Qué pasará? ¿Te gustará o no te gustará? Pero mi bola siempre cuenta la verdad Pero mi bola siempre cuenta la verdad Pero mi bola Los tagorichis me han preguntado ¿Y nuestra boda quién la oficiará? Bolita dime algo que tú a mí nunca me falla Muéstrame la cosa clara, que se sepa la verdad La Celia, la Celia, la Celia, la Celia, la Celia, mi Celia Lo que ha costado también me ha preguntado ¿Qué si ellos pueden volver a ganar? Bolita, tata, tíme, me, 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 tú, 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 tú Que si un paso doble doy un dólar Bolita dime algo que tú a mí nunca me falla Muéstrame pa' esa pregunta No me hace falta volar La voluntad, la voluntad Son tantísimas penas Que te tienen en un sin vivir Una tierra olvidada y que poco conocen de ti En tu eterna condena A la cola de este país Realidad maquillada de los que gobiernan Y así aprendimos a sobrevivir Y hoy mis velas enciendo por ti Por los incendios está llamada Pa' protegerte en verano De los que tu alma quemaron Dejando al bosque sin árbol Otras por la carretera Que el agua ha destrozado Y otras por pueblo vacío De hermanos que se marcharon Extremadura Si hasta el tiempo te olvida Tu fuerte resiste la vida Tu gente te sirve de cura ¡Ay, Extremadura! ¡Ay, Extremadura! ¡Ay, Extremadura! ¡Ay, Extremadura! ¡Ay, Colombia! ¡Ay, Extremadura! ¡Ay, Extremadura! ¡Gracias! 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 Va llegando al final del conjuro y al fuego lento enciendo el calderón que contigo me sobra la magia ya sabes que me tienes hecha y está y es que pa' mi, venida mía eres lo primero que aquí apenas se va a marchar llevo ya el recuerdo de otro febrero que mi magia blanca es el carnaval y poder cantarte otro año más pa' decirte y repetirte que te quiero ¡Gracias! 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 La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña de mi corazón, La tarara, sí, la tarara, la tarara, la tarara, niña de mi corazón, ¡Adiós!